Música ¿Qué balanza puede hacer Nelson, ya más frío del primer amistoso fuerte que han tenido frente a Colo-Colo? Bueno, lo hablamos entre los compañeros y nos dimos cuenta que estamos para grandes cosas. Creo que hicimos ver mal a Colo-Colo en gran parte del partido. Jugamos con un equipo, creo que uno de los equipos más grandes de Chile. Y nosotros veníamos de una pretemporada que aún no terminamos, que es bastante fuerte, con pocos partidos. Prácticamente jugamos un puro partido que fue contra Colchagua, que fue puras patadas más que nada. Pero contento por la disposición del equipo de hacer lo que pide el profe. El profe nos pide bastante tenencia de balón y atacar mucho por las bandas. Así que creo que eso lo llevamos a cabo. Y creo que con esa disposición y con esa garra que estamos jugando, solamente afina un poco el finiquito y va a mandar bien en el campeonato. ¿Siguen ganando en confianza también como grupo? Sí, se hizo un muy buen grupo. El profe se maneja en eso, en armar buenos equipos, pero solamente el equipo no gana. El grupo es el que puede ganar el campeonato y creo que el grupo está bastante afianzado y con toda la disposición. ¿Para qué va a servir Copa Chile, Nelson? ¿Para afinar lo que es el torneo o igualmente lo toman como un objetivo? ¿Sabes qué? No hemos hablado mucho de la Copa Chile. Si voy a hablar algo, es algo personal. Yo la Copa Chile lo veo como algo muy importante que te da la opción de poder jugar un torneo internacional. Por ahí desconozco si Curicó ha jugado algún torneo internacional, pero si no es así, sería importante poder optar a eso. Y si lo ganamos, podemos poner a Curicó en la palestra en el ámbito internacional. No ha jugado nunca un torneo, sería hacer historia también. Sería historia para un regalo a toda la gente y para nosotros también. Como grupo sería bastante lindo estar en la historia del club que nosotros los jugadores, junto a la gente, dirigentes y cuerpos técnicos, pusimos a Curicó en el ámbito internacional. Por eso te digo, Copa Chile para mí es muy importante, tan importante como es el torneo nacional. ¿Qué le parece el grupo de Copa Chile, O'Higgins, la U, Ranger? Creo que para mí es un grupo de la muerte. Bastante difícil, se juega con la Universidad de Chile, que yo conozco prácticamente a todos mis ex compañeros. Y un equipo que te presiona todo el partido, a lo mismo que O'Higgins. Por ahí Ranger, vi algunos partidos el año pasado, que también son clásicos. Entonces los clásicos no se juegan, se ganan. La última, tarde albirroja este fin de semana frente a Barnechea. Una fiesta especial también de presentación del club. Sí, lindo. Nuevamente estar en una presentación como nuevo jugador de Curicó. Va a ser un partido bastante lindo. Nos vamos ya a medir con un equipo la primera vez de nuestra categoría. Y bueno, me tocó estar el año pasado en Barnechea. Conozco bastante bien el juego de ellos. Y va a ser más o menos lo que haga la Universidad de Chile. El técnico es bastante joven, bastante osado en el tema de su juego. Le gusta presionar, ir arriba, arriba todo el rato. Entonces va a ser un partido importante para medirnos como estamos más o menos con la categoría de nosotros. Que siga muy bien el trabajo Nelson Rovido. Muchas gracias y mandarle un saludo a toda la gente de Curicó.